Muy buenas tardes a todos. Si me podés confirmar si se escucha bien. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Nuestro Mirápolis a veces nos... Todo bien. Muchas gracias, Ana, por confirmar. Ya empezamos nuestra presentación, mi presentación, mi webinario. Soy Natalia Ivanova. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España. Y en 2001 emigramos a España con toda mi familia. Y aquí teníamos que encontrar trabajo, teníamos que desarrollarnos, teníamos que encontrar amigos, conocer gente, conocer tradiciones aquí. Y en 2013, después de probar el trabajo en diferentes sectores, abrimos un negocio familiar con mi esposo. Es un negocio familiar en el sector de ventas. Y estamos trabajando bien, nuestro negocio ya ha sobrevivido y llevamos 8 años. Entonces, en el mayo de 2020, conocí el proyecto Skyway. Soy inversora, socia, un líder activo en este maravilloso proyecto. Y a partir de 2020, me ofrecieron ser coordinadora regional en España. Trabajamos con mi equipo en España y en países de Latinoamérica. La idea era de unir más gente posible de Latinoamérica y de España, que conozcan más gente posible este proyecto. Y aprovechan la oportunidad de ser copropietarios de esta tecnología innovadora de transporte ecológico. Skyway es un avance al futuro y el salto de la humanidad a un nuevo nivel de desarrollo en el campo de las comunicaciones y de los negocios. En esta fotografía veis un nuevo sistema de transporte que ocupa segundo nivel, que necesita asignación de tierra mínima. Por la misma vía se pueden ir dos transportes, por la misma vía ir transporte en dos niveles. Este sistema de transporte puede preservar la naturaleza, porque en esta foto vemos cómo es el campo verde y puede preservar la naturaleza. ¿Por dónde van a pasar estas vías? Por las mismas vías van a pasar los cables de electricidad y los cables de internet. Entonces, ¿dónde van a construir estas vías? Siempre habrá internet. Voy a cambiar las diapositivas porque se abrió otra presentación de otro día. Un segundo. Abrir. No, no se me abre lo que tenía que abrir. Perdona, perdona. Vaya un disgusto. Porque abrí otra diapositiva. Bueno, entonces voy a cambiar a esta presentación. 16 de 9. Sí, empezamos a hablar de los problemas que tenemos con el transporte moderno y problemas que tenemos con cambios climáticos. Entonces, aquí os estoy mostrando las diapositivas que nos están diciendo estas imágenes que por problemas de subir agua, por problemas de tormentas, por problemas ecológicos que tenemos, podemos encontrar la situación de inundación y subida de agua. Hemos lanzado un proceso que al menos debemos suspender. Cientos de desastres naturales ocurren y continuarán a ocurrir. Las pérdidas económicas siquiera no se pueden predecir. Esta situación, de esta situación ya están hablando hace años diferentes científicos y las personas que están estudiando el cambio climático. Por ejemplo, James Edward Hudson es un profesor estadounidense del Departamento de Ecología y Estudios de la Tierra de la Universidad de Colombia. Hace 40 años está estudiando el calentamiento global y el calentamiento del clima. Y lo que dice él, Hansen advirtió de la necesidad de actuar rápidamente para evitar consecuencias negativas para todo el planeta. Y durante muchos años él estaba saliendo a las calles, estaba organizando unas manifestaciones, pero tenía problemas porque los gobiernos no quieren escuchar a la gente que está protestando. Y con todo lo que decía Hansen sobre el calentamiento del clima, en mayo de 2008 los científicos instalaron, unos científicos de Jeff Arlovsky instalaron cámaras en la parte accidental de Groenlandia para observar el derretamiento de los glaciares. Y hablando por teléfono, vio como un glaciar que tenía más de 100 años comenzaba a colapsar antes de sus ojos. Y puedes imaginar que un glaciar que tenía 100 años se derrumbó. Y los problemas de calentamiento del clima y cómo se deshacen los glaciares, todos los problemas de cataclismo en la Tierra nos traen muchos problemas. Miles y miles de personas se mueren en las catástrofes y el número de desastres se ha triplicado. Este es resultado del cambio climático y calentamiento global. Entonces todo lo que predicían la gente, los científicos ya está sucediendo, está pasando en nuestras, en todos los países. Aquí estoy mostrando más fotografías de subida del agua que paraliza el movimiento en las carreteras. Y esto, lo que decía yo, se derrumbó en 75 minutos un glaciar que tenía 100 años. Nunca antes se había demostrado tan claramente la teoría del calentamiento global. Y lo que decía el Hanson, lo que decía el Hanson, estaba luchando para que le hagan, para que lo escuchen. Estaban luchando más de 40 años y ahora sí que todo el mundo, los científicos de todo el mundo, todos los gobiernos ya reconocieron que tenemos que hacer algo para quitar la explotación, los gases de escape a nuestra atmósfera. Perdona, perdona, a nuestra atmósfera. Y nadie ha logrado crear un vehículo que puede resolver todos estos problemas. Hasta que su proyecto ofreció Skyway. La mejor solución es un sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia y que no tiene análogos en el mundo. Y quien es autor de este proyecto, autor es Anatoly Eduardo Vichvinitsky. El siglo pasado, al ser estudiante de la Universidad Industrial de Tumén, logró entender cómo hacer el transporte que puede preservar la naturaleza, descargar las carreteras y hacer movimiento en las ciudades cómodo y seguro. Y trabajando durante muchos años, presentando su proyecto en diferentes sitios, en diferentes conferencias, siempre buscaba la manera de cómo desarrollar el proyecto. Estaba tocando muchas puertas para que lo escuchen los gobernadores. Y dos veces presentó su proyecto en la ONU y recibió dos subvenciones por ellos. Gracias a este primer apoyo internacional, organizaron el primer parque de pruebas. Vemos aquí cómo se sube un coche por los pasos elevados. Eran las primeras pruebas de estos pasos elevados. De momento no de material rodante. Entonces, además de este proyecto, Anatoly Eduardo Vichvinitsky tiene otros proyectos. También son dirigidos a preservar la naturaleza. Uno de estos proyectos es un anillo, construir un vehículo planetario común y subir toda la infraestructura, perdón, toda la industria al espacio cercano y liberar nuestro planeta de fabricación de algunos productos que pueden afectar mal a toda naturaleza de nuestro planeta. Y estaba trabajando desde 1977, estaba dibujando este proyecto, estaba dibujando estos coches futuros, estos materiales rodantes, imaginaba cómo el futuro será este transporte. Y gracias al primer apoyo internacional y la subvención, organizaron el primer parque de pruebas. Y aquí vemos más fotografías de estas pruebas. Aquí sí que estaban las delegaciones de diferentes países, diferentes repúblicas. Y se demostró que este sistema de transporte es vial y puede tener vida. Y hasta que no llegó 2014, Anatoly Vichvinitsky realmente no tenía donde construir un parque de pruebas y certificaciones grandes, porque tenía que ser un parque grande donde construir no solamente un vía, diferentes vías, porque este sistema de transporte ofrece transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte de alta velocidad. Y por fin, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en 2014 ofreció este polígono, era un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques, de guerra, empezar a construir aquí todo lo que quería hacer el ingeniero Anatoly Vichvinitsky. Pero no había fondos suficientes y Anatoly Vichvinitsky decidió valorar su propiedad intelectual de su proyecto. Decidió abrir una empresa matriz y registrarla en Reino Unido. Ahí, en Inglaterra, todos los documentos estaban correctos, menos la última línea donde se indicó el capital autorizado. La suma no intervino en ocho celdas, hasta 10 millones de libras. En aquel año se registró la empresa y el capital que se puso el capital de la empresa se contaba en libras. Necesitaban 11 celdas a partir de varias decenas de millones, miles de millones de libras. Y en Londres, por la primera vez, se encontraron con tal capital, con tal cantidad de capital autorizado. Era muy, muy grande el capital. Y en dólares se valoró en 400 mil millones, 867 millones, 433 miles de dólares. Solamente propiedad intelectual se valoró en tanta cantidad de dinero. Y no, pero no había campo, había el polígono donde construir este transporte, pero no había los fondos suficientes. El gobierno, como Bielorrusia, sí que ofreció el polígono donde construir, pero los fondos tenían que encontrar a la empresa. Y entonces escogieron el método de financiación crowdfunding. ¿Por qué? Porque una cantidad necesaria para construir un sistema de transporte, para aprobar todas las vías, se necesitaba mucho dinero, como 240 millones. Y claro, ningún inversor grande, ningún banco podría dar, proporcionar dicha financiación. Entonces, se dirigió a las personas. Crowdfunding se traduce como dinero-gente. Y interés de personas era buen interés, porque al escuchar a Anatoly Junitsky empezaron a invertir, a invertir, porque las personas entendemos mejor los problemas de transporte que algunos gobernadores. Entonces, sí, era un start-up, pero las personas querían este transporte y lo empezaron a apoyar. Bajo umbral de inversión, se podía empezar a invertir a partir de 50 dólares. ¿Qué significa esto? Que todas las personas podrían participar, porque 50 dólares es una cantidad de dinero que todo el mundo lo tiene. Y popularización, crowdfunding, es una herramienta para popularizar transporte Skyway, porque hablando boca a boca, nosotros damos esta información entre las personas. Entonces, a partir de ahí empezaron a invertir toda la gente que quería apoyar este proyecto. Yo hablé con las personas, alguna vez hablo con las personas que entraron en el primer año, 2014, y les pregunto, ¿cómo empezaste a invertir? Y lo que me decían que es imposible escuchar a Anatoly Junitsky, todo lo que dice él, hablando de su vida, hablando de todos los problemas que pasó en su vida, desarrollando este proyecto, no se puede quedarse, no te puede dar igual lo que hace esta persona. Y aquí vemos el gráfico, el desarrollo de tecnología empezó en 1978, y hasta 2014, prácticamente hasta 2015, era desarrollo, y a partir de 2015 empezaron la construcción, empezaron ingeniería. En 2016, construcción, 2017, estaban participando en diferentes ferias, con diferentes tipos de material rodante que ya empezó a funcionar. Y a partir de 2018, demostración, y a partir de 2020, implementación. En 2014, Anatoly Eduardovich asignó 15 etapas de desarrollo para el desarrollo del proyecto. Con cada etapa tenían que recaudar fondos y hacer tal trabajo. Ahora mismo estamos en penúltima etapa de desarrollo. Nos falta prácticamente un paso para entrar a la última etapa de desarrollo, décimo quinta. En 2016, gracias a los inversores, gracias al trabajo de todo el equipo, de trabajo de Anatoly Yunitsky. En 2016, en noviembre, estrenaron el primer transporte Unibike en la vía ligera en Ecotecnopark en Bielorrusia. Este transporte puede ser individual, futurista y tu personal, porque en este transporte puede servir como un coche de dos asientos. Aquí vemos los dibujos que estaba haciendo Anatoly Eduardovich hace muchos años. Y aquí vemos otro, el transporte, es Uniflash, es un transporte de alta velocidad. En aquellos años, Anatoly Eduardovich lo dibujaba, este transporte, y aquí vemos fotos reales. Entonces, presentaron este producto estrella en Berlín, en Innotrans, en 2018. Este transporte puede ser más rápido y seguro como nunca. Y a partir de 2018, más clientes, más personas pusieron interés en este sistema de transporte. Y Anatoly Eduardovich más de una vez decía que, además de Rusia, ofreció propiedad intelectual de esta tecnología a otros países. Hay documentos que confirman esto, pero los gobernadores y funcionarios importantes no lo valoraron. ¿Qué se valora? ¿Qué se valora? Se valora oro, se valora petróleo, se valora gas, pero propiedad intelectual no se valora porque no la podemos tocar, que es solamente propiedad intelectual. Y Anatoly Eduardovich más de una vez también comentaba que tocaban muchas puertas para contar sobre este proyecto a muchos gobernadores. Pero hasta que no llegó 2014 y no le ofrecieron el polígono y no se dirigió Anatoly Eduardovich a las personas normales y corrientes como nosotros, como yo, como muchos socios, muchos líderes activos y los que son solamente inversionistas, gracias a toda esta gente llegamos a donde llegamos y logramos lo que logramos. Por análisis del mercado, en nuestro planeta Tierra habilitaba en 2019 más de 7.000 millones de personas y 55% vivían en las ciudades. Tenemos crecimiento de la población, además de los problemas climáticos, también hay problemas de crecimiento de población y urbanización que también tenemos que resolver. En 2050, por la estadística, está previsto que en nuestro planeta Tierra van a habilitar 9.000 millones de personas y 68% van a vivir en las ciudades. Entonces, vamos a tener lo que tenemos ahora, que esto va a crecer, la tasa de accidentes, contaminación ambiental, tráfico creciente, incomodidad social y ahora mismo existe demanda de transporte de nueva generación. Y este problema ya tenemos en nuestras ciudades, estamos construyendo más vivienda y toda esta gente tiene que moverse por las calles, llegar de una punta a otra de su ciudad y siempre encontramos mucho tráfico, muchas caravanas y muchos atascos. En los países de mucha población, como India, como Indonesia, bueno, en China sí que este problema está prácticamente resuelto, construyeron mucho ferrocarril, pero construir ferrocarriles o carreteras requieren mucho dinero, pero hay países que no tienen fondos para construir más ferrocarril o más carreteras. Entonces, se mueven de aquella manera que hemos visto en la diapositiva anterior. Y la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras, debido a crecimiento de movilidad y densidad de tráfico. En esta diapositiva, esta fotografía, vemos una carretera de 40 carriles y no puede resolver el problema de densidad de tráfico. ¿Cuántos carriles tenemos que construir para pasar por esta carretera sin atasco? No es la solución, ¿verdad? Hay que buscar otra solución. Luego, hablando de las puertas, las puertas se enfrentan ahora a la mayor crisis desde que se inició el transporte de contenedores hace 65 años y la pandemia indicó una falta de inversión en la infraestructura portuaria. Hubo grandes retrasos en la entrega debido a la gran demanda de transporte y la capacidad limitada del puerto. Esto ya más de una vez se habló en diferentes medios de comunicaciones. Y nuestro sistema de transporte de Unitsky Stream Technology tiene una solución automatizada y completa para un puerto inteligente. podemos resolver este problema. Conectado, un puerto inteligente conectado a la costa. Si es necesario, el puerto también se puede conectar al sitio de producción y a los centros comerciales. Todo depende de tarea de los clientes. Este año 2021 es el año europeo de ferrocarril. Greenpeace vuelve a reivindicar el potencial de tren como alternativa sostenible al avión y el coche en los trayectos cortos y asequibles. Entonces, en esta revista de Greenpeace faltan trenes, sobran aviones, hablan que el transporte que contamina más son aviones. Entonces, si es posible evitar coger un avión e ir en tren, hay que hacerlo. Y Europa ya marca el camino. Por ejemplo, Francia ha dado un paso importante para reducir las emisiones de transporte aéreo al prohibir los vuelos domésticos en los trayectos cortos. Y el objetivo es reducir las emisiones de carbono en 40% hasta año 2030. Alemania también avanza para el que tren sea principal medio de transporte en los desplazamientos internos. El operador ferrocarril, el 20% de los vuelos domésticos, más de 4 millones de pasajeros al tren. Entonces, ya están haciendo algo los gobiernos, pero no sé si todos… Yo creo que no todos los gobiernos conocen nuestro sistema de transporte. Por eso, bueno, de momento lo que pueden hacer son construir más ferrocarril. Y utilizar más ferrocarril. Entre todos los problemas que hemos hablado de transporte, vamos a asignar cuatro principales. Sobrecarga de ruta de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Y aquí en la revista de Greenpeace estaban mostrando una tabla de contaminación. Que transporte contamina más lo que hemos dicho antes, es avión. Y en un viaje, por ejemplo, un viaje entre Madrid a Barcelona, el avión contamina hasta 20 veces más que el tren alimentado por energía eléctrica renovable. Yo misma, la semana pasada, tenía que hacer viaje de Madrid a Barcelona. Y con todo lo que pasó, que no cogió mi vuelo a la hora, tenía que estar cuatro horas en aeropuerto. Luego, cogí el vuelo, tardamos en llegar una hora, veinte minutos. En total, cuatro horas ahí, una hora y veinte, seis horas y veinte. Y yo sé si cogería el tren de alta velocidad, tardaría dos horas y media. Tenemos que cambiar el chip. Si es posible coger el transporte, el tren de alta velocidad en vez de avión, tenemos que hacerlo. Yo después de este viaje ya lo tengo ya memorizado que no elijo el avión si tengo que ir por más o menos seis horas. Es un camino, camino con el coche seis horas, con el avión una hora y veinte minutos y con tren a alta velocidad dos horas y media. Mejor coger un tren. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Quien está de acuerdo puede poner un más en el chat. Y en junio, el Día Mundial de Medio Ambiente, salieron diferentes grupos de Greenpeace en las calles porque estaban mostrando, estaban mostrando, estaban hablando cómo hacer las ciudades más verdes. Las ciudades generan 70% de todas las emisiones y utilizan más de dos tercios de la energía del planeta. Por eso yo sé que hay países donde están, donde están, dejan los coches y ya van más con bicicletas. O fin de semana, no coger ningún transporte de gasolina, ni autobuses, ni los coches. Ir con los trenes eléctricos o con bicicletas. Y de esto hablan diferentes, de diferentes grupos. Otra movilidad posible, sí, otra movilidad posible. Lo que ofrecía Anatoly Eduardo Vichionitsky desde los dibujos, desde 1977 pasaron años. Y en 2015 ya empezaron la construcción. Y estas maquetas, ensayo de modelo de material rodante, maquetas, la medida de 1 a 10. Vamos avanzando. Y pasaron años, empezaron la construcción. Aquel transporte que salió el primero, luego otro material rodante de alta velocidad que se ofreció en la feria. Y acá vamos, acá vamos de ver un transporte para pasajeros. Y muchas veces este transporte comparan con, siempre se me olvida el transporte que va por los cables, también teleférico. Perdona, teleférico. Confunden con teleférico, pero teleférico no es un coche independiente. Es un coche que se mueve arrastrado por los cables. No tiene su propio motor. Y nuestros coches tienen su propio motor. Luego, muchas veces nos preguntan, cómo, qué garantiza que este transporte no se cae, para que no se caiga de las vías. Y os voy a mostrar un diagrama que muestra un sistema de antidescarilamiento que proporciona un control sobre el movimiento. Vemos, motor rueda, voy a coger, motor rueda, y motor rueda sirve como motor y como rueda. La misma rueda sirve como motor. Entonces, en el movimiento, se genera la energía para mover este transporte. Y cada coche tiene, no cuatro ruedas, tiene ocho ruedas. Y además de ocho ruedas que vemos arriba, vemos el sistema de escarilamiento en los círculos amarillos. ¿Veis que es un sistema de escarilamiento que proporciona la seguridad de este transporte en las vías? Cada año, el proyecto está mostrando el trabajo y los logros. En 2015 empezaron la construcción. En 2016, el primer coche. Unibike en 2017, Unitrack, Unibus y Unicar. En 2018, pusieron interés los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos y ofrecieron otro polígono en Emiratos Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, para empezar la construcción de segundo salón de ventas con otro clima, con el clima tropical. Y en 2019, ya empezaron la construcción de las vías para pasajeros. Vamos bien. Estas fotos son de ecoparque en Bielorrusia. Podéis ver la estación, una vía rígida. Vemos los vagones. Y lo bueno que ofrece este sistema de transporte, si en las horas pico hace falta poner más vagones, se puede añadir más vagones. Si no hace falta tantos vagones, entonces pueden quitar los vagones. Será muy económico este transporte. Y este de arriba, Unibike, a mí me gustaría ir con este coche porque a mí no me gusta conducir. Y si conduce mi marido en los trayectos largos, se cansa. Entonces, a mí me gustaría ir con este transporte eléctrico, automático, sin piloto, y llegar a mi destino tan cansada y fresca. Aquí en esta foto, el fotógrafo pilló seis tipos, seis tipos de material rodante en movimiento. Es muy bonito. Podéis imaginar cómo será el transporte de futuro en nuestras ciudades con el campo verde. Es muy, muy bonito será este transporte. Y en 2019 hicieron fotos desde arriba y vemos cómo es este polígono ahora. Ha cambiado totalmente. Vemos toda la infraestructura construida, las vías, la estación, el campo verde, el lago. Y aquí cada año celebran EcoFest y vienen personas que quieren probar este transporte. Los inversores, los futuros clientes. Y malo es que por problemas de coronavirus, el año pasado, este año, no se pudo organizar EcoFest en nuestro parque tecnológico. Sin embargo, cualquier proyecto tiene sus riesgos y muchas veces nos están preguntando por qué otros proyectos no tienen éxito y nuestro Skyway va a tener éxito. Vamos a responder a esta pregunta. Porque hay empresas que sí, que tienen una idea, dicen que sí, que es un proyecto muy bueno, muy necesario. Y hay personas que quieren apoyar este proyecto y invierten. Pero con el tiempo no se muestra el trabajo real y no se muestra el producto real. Entonces, los socios del proyecto son engañados y el producto real no sale al mercado mundial. Pero el producto principal de Skyway es un complejo de infraestructura de transporte. Ya ha sido probado por casi 10.000 pasajeros en el centro de pruebas y certificaciones en Bielorrusia. Y cada mes, cientos de miles de personas pueden ver imágenes de producción, de transporte y de sus pruebas. Nosotros en nuestro back office, cada uno tiene su cuenta personal. En nuestra plataforma, cada día prácticamente vemos nuevas publicaciones sobre lo que está pasando con nuestro proyecto. Los logros. Este es un edificio de ingeniería que se estrenó el año pasado, 2020. Aquí está la empresa de ingeniería de nuestra sede, Unitsky Stream Technology. Y se encuentran aquí todos los departamentos que estaban antes en diferentes edificios. Ahora están trabajando aquí. Y en total, tenemos 36 edificios en diferentes países y los copropietarios de estas instalaciones son nuestros inversores. Esta es una propiedad común. Como hemos escogido el método de financiación crowdfunding, todo lo que invertimos va directamente al desarrollo del proyecto. Entonces, es nuestra propiedad. Y además de ingeniería, aquí abajo vemos foto con todo el equipo. En total hay 700 personas en la plantilla. Todos los trabajadores son de alta cualificación de diferentes países. Y están trabajando para nuestro proyecto. Además de ingeniería, tenemos las naves de producción. Hemos creado una potente planta de producción y la hemos equipado con las máquinas modernas, más modernas que hay ahora en el mundo. Esta producción también será propiedad de nuestros inversores. Esto, lo que ves, también pertenece a los inversores. Y aquí, tenía que mostrar un vídeo, pero no me dejará. Entonces, aquí lo que he dicho, que en 2018 pusieron interés en nuestro sistema de transporte. Los gobernadores de Árabes Unidos y ofreceron un polígono de 56 hectáreas en Emiratos Sharjah. Actualmente están construyendo, está en la construcción, hay cuatro vías en proceso al transporte de carga, transporte de pasajeros. Y ya hay proyectos específicos que están en pre-studios y algunos ya están confirmados. Unos de los proyectos que van a realizar, van a construir una vía en Dubái de 15 kilómetros con 21 estaciones para atravesar todo el Dubái. Y otro proyecto que está más que confirmado, prácticamente pronto ya empezará la construcción, es un proyecto de transporte de carga y van a construir una vía de 136 kilómetros desde Emiratos Sharjah hasta Puerto Corfocan. Esta vía va a transportar contenedores marítimos y a la vez va a transportar pasajeros. ¿Qué sucede ahora mismo en el parque tecnológico en Sharjah? Unicar Tropical, este transporte se hizo especialmente para clima tropical. Está equipado con aire acondicionado, con un sistema para soplar a la vía, si allí hay arena, para que la arena no entra al sistema dentro. Entonces está hecho este unicar tropical, por si tiene nombre tropical para este clima. Y este transporte está, ya probaron los pasajeros este transporte. Y segundo material rodante que vemos en la fotografía es un transporte muy necesario, hablando de problemas de puertos, es muy necesario, es un portacontenedor marítimo para transportar contenedores marítimos. El precio que ofrece Unisky String Technology es un dólar por cierto toneladas por un kilómetro. Nadie puede ofrecer tales condiciones ahora. Y cuando aparezca una tecnología que puede transportar mercancías a tal costo, imagínense cuál será la demanda de empresas de logística. Va a ser un boom. ¿Por qué? Porque con el problema que pasó en marzo de 2021, que el carguero Even Given cayó en Canal Suez, a través de este canal pasan 30% de todo el tráfico de contenedores y 12% de operaciones comerciales. Las pérdidas eran más de 9 mil millones de dólares, hasta que el canal no reanudó sus operaciones el día 29 de marzo. Después de esto, las empresas de logística comenzaron a buscar formas alternativas para transportar mercancías. Una de estas soluciones fue ofrecida por Unisky String Technology. Sí, hay solución. Y la tecnología de Skyway pasó la certificación. Es una buenísima noticia desde el mes pasado, desde septiembre. La inspección se refirió a estructura de vía, transporte eléctrico, soportes de anclaje y soportes intermedios, así como estación de pasajeros también. Bien, los trabajos de certificación se llevaron a cabo en el centro Unisky String Technology, INS en Sharjah. ¿Qué significa esto? Significa esto que en muchos países ya podrán empezar la construcción de este sistema de transporte, porque hay certificación de este sistema de transporte. La certificación aprobada, confirmada, el cumplimiento de los requisitos globales para la confiabilidad, seguridad y durabilidad del transporte de hilos, porque Anatoly Unisky da garantía para, según qué vías, de 50 a 100 años y según qué material rodante, de 25 a 50 años. Podéis imaginar lo que estamos financiando nosotros, todos los que estamos aquí dentro, estamos financiando un sistema de transporte que va a revolucionar la mente humana, va a revolucionar la mente de todo el mundo. Y otro proyecto de Anatoly Unisky, son ciudades lineales, vemos esta imagen, y todo el campo verde, el transporte está en segundo nivel, van a construir unas torres, dentro de estas torres estarán estaciones, y serán unos edificios para oficinas, centros comerciales, y toda la tierra se quedará libre, verde, para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Y otro proyecto de Anatoly Unisky son casas ecológicas, esta es una imagen de casa ecológica, la idea de esta casa vivir en un refugio, en una casa que no nos va a hacer ningún daño. Construir la casa con los materiales ecológicos, mayormente de madera, y tener en nuestras casas piscina pequeña, tener un huerto, tener un jardín, y estas casas están construidas de una manera que si hace mucho frío dentro de la casa, no hace frío, y si hace mucho calor dentro de la casa, no hace calor. Y esto está más que aprobado, en Emiratos Árabes Unidos construyeron una casa como esta, y está funcionando muy bien. Este año vamos a participar en EcoFest 2020, no cambiaron, EcoFest Expo Dubai, World Expo Dubai 2020, no cambiaron nombre, no pusieron 2021, y vamos a presentar, no material rodante, vamos a presentar una maqueta de una ciudad lineal. Esta maqueta, el desarrollo comenzó en 2019, dos empresas estaban trabajando para hacer este proyecto. Y esta maqueta mide 12 metros, 3 metros de alto, 2 metros y medio de ancho, y pesa 3 toneladas. Está hecha en forma de dunas, dunas decorativas, para resaltar las características de naturaleza de Dubai. Y esta maqueta está hecha de formato desmontable, para montar y desmontar. Y todas las personas que estarán en la feria Expo Dubai, van a acercarse a nuestra maqueta. Estos coches, este coche de arriba, este coche de abajo, hicieron pruebas durante 24 horas. Y han recorrido 100 kilómetros en total durante todo este tiempo. Y nuestro stand será detallado, reflexivo y automatizado. Incluso los pasajeros están dentro. Imagínense el efecto que podemos tener en Expo 2020. Todas las personas que se acercan a este, a nuestro stand, podrán interés y estará un transfer preparado para toda la gente que pone interés para ir a nuestro parque tecnológico en charge y probar este transporte. En 2015 se terminó una maratón que participaron todas las personas que querían participar de nuestro fondo de inversión. Y los ganadores de nivel oro, de nivel plata, irán a Expo Dubai. Un grupo irá en 21 de octubre hasta 26. Luego otro grupo irá de 29 a 1 de noviembre y de 5 a 8 de noviembre. Todos los que hemos trabajado durante el último año, hemos cumplido todos los requisitos, iremos a Dubai y vamos a visitar Parque Tecnológico. Y vamos a estar en el evento que van a ser ahí, escuchar a Anatoly Yunitsky y escuchar a todos los miembros del comité directivo y las personas que están dentro de este proyecto desde los primeros días. Cada día prácticamente encontramos algún capítulo, algún reportaje sobre nuestro proyecto. Aquí estoy mostrando diferentes canales donde salieron los reportajes sobre nuestro sistema de transporte. Aquí hay diferentes revistas donde salieron publicaciones. Por ejemplo, la revista Construcción Week publicó artículos sobre Skyway, publicaciones en Autofuturres sobre certificación y los proyectos específicos. Un periodista, Rona Cotecha, también estuvo en nuestro parque, hizo un reportaje desde ahí y también lo publicó en su canal de YouTube. Medios vietnamitas también hablaron de Skyway, empresarial coreano, periodistas israelíes también, cada día, cada día prácticamente. Aquí vemos en esta imagen cómo se reunieron aquí diplomáticos desde 20 países visitaron este parque y podrían probar el sistema de transporte Skyway. También salió una noticia sobre cómo estamos trabajando con un suministro de equipos para centro de Unesk String Technology, la empresa Lenovo. Lenovo, equipo de Lenovo, ofrece el rendimiento y la confiabilidad para expandir la futura red de vehículos de inteligencia artificial, respaldada por la garantía de acceso a soporte de expertos de Lenovo, expertos de Lenovo en todo el mundo. Entonces, desde una estación se puede ver todo lo que está pasando en las vías y todo lo que está pasando dentro de cada material rodante. El día 13 de septiembre se inauguró una oficina en Santo Domingo, en capital de República Dominicana, donde inversionistas y socios podrán capacitarse, podrán unirse, a donde pueden invitar a la gente interesada a hacer algún evento, hacer presentaciones y el evento fue iniciado por la curadora de Skyward Community en República Dominicana, Olga Verónica Serra Gustava. Estos son líderes que están trabajando en el equipo, Adal, Ada y Glenn. Cada uno de ellos podrá responder a las preguntas de los visitantes sobre el programa de filiados y el proceso de inversión. En total, la oficina podrá recibir hasta 50 personas diariamente. Y lo que he dicho antes, que estamos en penúltima etapa de desarrollo, es una propuesta de inversión única, tenemos que aprovechar el momento, tenemos que aprovechar las ofertas que ahora, hoy en día tenemos unas buenísimas ofertas, con el mismo importe podemos obtener más participaciones. La empresa nos da esta posibilidad, porque no sabemos después de participar en Charja, después de recibir muchos clientes y muchos empresarios y muchos futuros inversores en nuestro centro en Charja, no sabemos cuándo ya vamos a cambiar a la etapa décima quinta. Y todos los que estáis aquí y los que, quien va a entrar, tenemos que recordar que con cada cambio de etapa se cambian las condiciones de inversión. Con el mismo importe ya no podremos obtener tanta cantidad de participaciones que antes. Por eso hay que correr y hay que aprovechar el momento. Os digo un ejemplo. Por ejemplo, en 2017, por invertir mil dólares, podríamos obtener 90 mil participaciones. Ahora mismo tenemos esta oferta. Hay paquetes con este descuento 90. Es posible. Pero si vamos a mirar los paquetes de 2021 a partir de junio, con una inversión de mil dólares, podemos obtener 30 mil participaciones. Por eso, prácticamente, ahora tenemos una oferta de inversión por mil 200 dólares, podemos obtener un paquete con un descuento 90, igual como el año 2017. Y no sabemos, no podemos saber si la empresa nos va a dar una otra posibilidad de obtener tantas participaciones con importe, por lo menos mil dólares. Nuestro fondo tiene en sus planes trabajo para muchos años. Para cinco, para diez años, tenemos trabajo en nuestro fondo. Todos los equipos que tenemos aquí no acabaremos el trabajo con cierre de la etapa décimo quinta. Después del cierre de financiación de la etapa décimo quinta, tendremos más trabajo. Y nuestro fondo de inversión será más grande del mundo. La mayor inversión social y financiera. Una red global de millones de inversores y usuarios de todo el mundo trabajando en blockchain. Por eso, os invito a todos, a todos, a estudiar nuestra plataforma. A lo mejor, os va a gustar tanto, que vais a querer ser, no solamente inversores, ser socios, unos socios activos. Todos nuestros equipos trabajamos muy unidos. Ayudamos unos a otros. Pero siempre es mejor trabajar en un equipo que uno solo. Os invitamos a unirse a nuestro proyecto, aprovechar las ofertas que tenemos hasta el día 14. Y yo con esta diapositiva voy a terminar mi parte de presentación. Gracias por su atención. Si alguien quiere preguntarme en el chat de Mirápolis, porque el chat de Mirápolis puedo ver, me podéis preguntar algo. Si no, vamos a terminar la presentación. Voy a intentar poner un video al final de la presentación. Pronto, pronto, iremos a Dubái. Pronto, vamos a unirnos ahí. Os prometo grabar muchos videos, muchas fotos. Y con Anatoly Junitsky, y con todo el equipo, y todas las instalaciones. Vamos a grabar, y luego, todo este material, vamos a compartir con todos los socios y todos inversores de nuestro fondo. Muchas gracias por estar hoy en la presentación. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta el día que me tocará hacer la presentación. La semana que viene nuestra compañera y líder, Ana Doros, de España, va a hacer la presentación de tecnología el jueves, el día 14. Os esperamos siempre, siempre.